Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo está el precio de la banana? En este momento está arriba la banana. La gente se sorprende mucho porque nunca valió tanto la banana. Y aparte son los problemas que vienen de Chile, de otros lugares, de Ecuador, no sé qué problema hay. Vio que nosotros no estamos en eso. Pagamos caro en la zona donde traemos, Mendoza, Buenos Aires, esos lugares, vio. Pero no sé el por qué ni nada. ¿Cuánto está el precio de la banana de Ecuador? Y hoy la banana de Ecuador está en 2.000, 1.800. La caja de 20 kilos. Así que tenemos un costo de 100 pesos. ¿Y la de Brasil? Y la brasilera anda en 1.000, 1.100, más o menos. Un costo de 50, ponerle, de por kilo para el verdurilero. ¿La gente elige más de Ecuador o de Brasil? Y en este momento están llevando lo más barato, sería la Brasil, porque la Ecuador está lejos. ¿Llega el banana aquí nacional de otras provincias? Sí, llega también, pero anda ahí nomás, todo es tan caro. Se ve que hay poca producción también, vio. Acá viene la zona de Formosa, Salta, esos lugares que realmente tampoco los costos, los gastos ficos, todo, no es que tampoco la banana siempre fue lo más barato acá, pero en este momento no. ¿Más caro? Y sí, todo tiene su época también, su temporada, vio. A veces el tomate acá vale fortuna y a veces está tirado y así. Es la oferta y la demanda. ¿Se redujo el consumo? Y sí, sí, se reduce, sí, mucho. Pero bueno, qué va a ser. Hoy la banana Brasil está 900 pesos. ¿Subió? Subió un poquitito esta semana. ¿No bajan con banana de Ecuador? No, nosotros acá en este puesto no. ¿Sabe cuánto está el precio de Ecuador? Y la banana Ecuador creo que estaba algo de 2.000 pesos aproximadamente. ¿La gente lleva más de Ecuador o de Brasil? Y la brasilera llevan mucho, llevan mucho. ¿Por el precio? Por el precio, sí. En calidad son aproximadamente similares, pero más por el precio. ¿Y la ecuatoriana se está cobrando 1.800? Muy caro, ¿no? Está caro, subió mucho, muchísimo. ¿A qué se debe que subió? Y el problema es Chile. Chile que no está dejando pasar la banana a la Argentina. Porque como la banana ecuatoriana hace un pie en Chile para después transbordar a la Argentina. ¿Qué otro producto que viene de Chile subió? El kiwi. El kiwi se está cobrando 2.800 la caja. Anda en 10 kilos más o menos. ¿Cuántos kilos? 10, sí. Es el precio que se está cobrando hoy. ¿La banana brasilera? La banana brasilera se mantiene el precio. Se está cobrando 900 pesos más o menos la caja de 20 kilos. ¿La gente lleva más de Ecuador o de Brasil? Normalmente se vende más a la Ecuador. Pero hoy se está vendiendo más a la de Brasil por el precio. Bajó mucho la venta de la Ecuador. ¿Qué otro producto subió en los últimos días? No, y eso es lo que más en este momento está en alza. Hoy, por ejemplo, el tomate derrumbó, se fue para abajo. El tomate de 800 bajó a 500, 400. Se está cobrando hoy, no. Tomate perita, tomate redondo. La de Ecuador 150 y la brasilera 80. ¿Qué se llama la de Ecuador o de Brasil? La brasilera. ¿Se redujo el consumo? No, mucho. Usted como compradora, ¿cuál es su opinión acerca del precio de la banana? Y bueno, está caro. Ahora llevé la de Brasil. Pero lo que yo pienso es que tendríamos que comenzar a comer la bananita de oro, que es la de misionera. Típicamente misionera. Entonces, bueno, así se regularía. La de Ecuador está muy cara, ¿no? La de Ecuador está cara. Es linda porque uno ve la fruta y es marquetinera, es linda, buen color, el tamaño, te tienta. Pero insisto, ¿no? Tendríamos que fomentar lo nuestro, que es la bananita de oro, que es rica también. La brasilera ahora está a 80, subió un poco. Y la ecuatoriana 150 el kilo. ¿Qué lleva más la gente, la de Brasil o la de Ecuador? Mirá, diariamente la de Brasil, la brasilera. ¿Cómo está el consumo? ¿Se mantiene? ¿Subió, bajó? Mirá, el precio subió, subió lindo. Bueno, bastante, o sea, más de lo normal.